¡No te lo pierdas! Ford F-150 2015 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Entrada sin llave Asiento de pasajero eléctrico Controles de audio en volante dirección Control de tracción Control de estabilidad Sistema antibloqueo de frenos Gancho de remolque Bluetooth Volante de dirección tapizado en cuero Columna de dirección ajustable Dirección asistida Bolsa de aire para conductor Arranque sin llave Tapetes de piso Frenos de disco en las cuatro ruedas Control de velocidad de crucero Espejo retrovisor con sombra automática Tracción en las cuatro ruedas Espejos plegables eléctricos Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor Y llama a nuestra concesionaria hoy mismo Para hacer tu cita Y ven a verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!